por acá bien te estoy llamando porque estábamos camino al club queríamos bucear si ya estamos llegando a qué rico al perfecto darle un besito bingo se nos quedó la gopro llegamos pero nos cogió el agua no vamos a poder buscar así bienvenidos a mar abierto hola podremos bucear así con este clima ahora sí estoy contenta porque pensé que no podía bucear uy pero podemos no es espalda que llegaba a la profundidad A ver allá afuera, que causa tal emoción, bajo el mar, bajo el mar, vives contento, sientes dinero, eres feliz, sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para bailar, y entre nosotros siempre cantamos bajo el mar. Para que este domingo termine de ser especial, tengo que terminar entre amigos, aquí tenemos un inquilino, esto es un domingo, lo meditan, es domingo, entonces los domingos son así, pues vamos para adentro, estamos en la finca de diamantes. Música en vivo. Ahora les voy a enseñar lo que es una cartosa cubana, mucha vianda y poca carne. Buena cartosa. Música en vivo. Música en vivo. Música en vivo. Música en vivo. Tú sabes que esto no es la escuela de Harry Potter. Esto es otra historia.